saludos te habla carlos vega y bienvenido a mi canal si esta es tu primera vez aquí no olvides de suscribirte en el video de hoy les voy a enseñar como yo preparo las frozen margaritas para esta bebida vamos a utilizar sirop de agave jugo de limón sirop de azúcar sweet and sour tequila triple sec vamos a añadir todos los ingredientes en la licuadora empezamos con el agave vamos a echar media de agave vamos a dar media de sirop de azúcar una onza de jugo de limón de este de sweet and sour vamos a 6 onzas echarles 6 onzas del tequila vamos a echarle 3 onzas claro si lo quiero un poquito más fuerte le puedes echar más no y del triple sec le vamos a echar una onza le vamos a añadir el agrededor de 2 o 3 onzas de hielo ahora procesamos a cejarla y la vamos a batir por unos 10 o 15 segundos ya tenemos la copa fría limón yo siempre uso media para el azúcar vamos a decorar con limón sorbetito igual a frozen margarita espero les haya gustado el vídeo y como siempre no olviden de suscribirse dale like dale share será hasta la próxima gracias 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 y y y ¡Gracias!